Sí, otra vez iniciamos una temporada, iniciamos una presentación, así que con la misma ilusión es siempre. Más allá de que hay muchos cuboniles promovidos, como le dije en algún momento, tenemos las mismas expectativas de siempre, seguir teniendo a Cañuelas en lo más alto, pelear el campeonato de nuevo y tratar de conseguirlo, y tratar de pasar alguna vez un cuarto de final que nos costó mucho en el último tiempo. Obviamente el objetivo es el mismo de siempre, tenemos un cuerpo técnico que trabaja muy bien, que obviamente quiere iniciar su trabajo como ET de alguna forma y lo quiere hacer de la mejor, así que nosotros trataremos de ayudar de nuestra parte para que a ellos también le vaya bien, pero si a ellos le va bien, a nosotros también. Obviamente que es pelear el torneo, obviamente es ir de a poco, porque tenemos muchos chicos en los cuales tenemos que ir quemando muchas etapas, pero con la misma confianza de siempre, tratando de que Cañuelas sea protagonista. Sí, quizá esta de los últimos años que fueron los peores, donde no sabíamos cómo iniciaba, cuándo, me parece que esta fue la que menos tardó, pero bueno, nosotros siempre con la misma gana de arrancarlo, nos toca en una cancha difícil contra un rival que todos los años se arma para pelear, pero bueno, es una buena prueba para nosotros para ver en qué lugar estamos, dónde estamos parados, y que también tenemos que mostrar que tenemos ganas de pelear. No, ya hace varios años que estoy en el club, no me tocó simbólicamente llevar la cinta, sí en varios partidos, pero bueno, de la parte que siempre me tocó como referente del plantel, de uno de los más grandes y con más trayectoria, también en algún momento me he sentido también parte de la capitanía. Hoy me toca simbólicamente quizás ponerme la cinta, pero también está Matías, está Kroosti, hay un grupo de chicos también que tienen varios años en el club, en los cuales los más jóvenes se tienen que apoyar en todos nosotros. Sí, sí, muy lindo diseño, creo que lo renovaron un poquito, pero sí, está lindo, está lindo. Sé que va a ser un equipo que va a luchar todos los partidos, va a pelear hasta la última pelota, así que sí, está un poco simbolizado. Sí, creo que sí, espero tener un buen año, la duramos bien toda la pretemporada, así que estamos con ganas de arrancar. Me veo bien, creo que si Dios quiere voy a tener un buen año. Pide que intentemos jugar, cuando se puede, obviamente, y cuando no, también tratamos de saltear líneas, pero siempre una idea, no tirar por tirar, así que después a la hora de no tener, tratar de recuperar la pelota lo más alto posible para ya volver a atacar nuevamente. Un partido trabado, es italiano, es un grande de la categoría, así que va a ser un partido duro, hay que pelearlo los 90 minutos e intentaremos sacar un buen resultado. Se presentó la camiseta, algo lindo, y bueno, ahora esperando el sábado que arranque el campeonato para poder verlo mejor. Ojalá que pueda seguir jugando, va ahora, mañana quiero quedar al equipo, el técnico, y bueno, ojalá que pueda sumar la mayor cantidad de minutos. Sí, hace un mes más o menos que arrancamos la pretemporada, y bueno, es el primer día que quiero que arranque el campeonato para poder jugar el titular. Sí, es lo que vengo buscando hace de que subí a primera. De interno por izquierda estuve jugando toda la pretemporada. La Garza para mí es uno de los referentes, al igual que Mati Maidana, son los dos referentes del equipo, y bueno, son los capitanes, y son los que nos hablan a todos los chicos.